Apuesta por el decrecimiento. Columna de Paul Algin. Cuando la ex ministra Irene Vélez afirmó en el Congreso Nacional Minero, celebrado en septiembre de 2022, que para lograr mayor equilibrio se le debía exigir a los otros países que crezcan sus economías, no dijo que esa sería también la apuesta del gobierno Petro. De acuerdo con el DANE, en el segundo trimestre de este año, el PIB apenas decreció un 1% en relación con los datos registrados en el primer trimestre, al experimentar un crecimiento de apenas el 0,3%. Se trata del más bajo de los últimos cinco años, sin contar el año de la pandemia. En el mismo periodo, en 2021, habíamos crecido 19% y en 2022 un 12,2%. Pero no solo el PIB da muestra del decrecimiento en nuestra economía. Recientemente se conoció que la Bolsa de Valores de Colombia ha acumulado en lo corrido del año un decrecimiento del 18,5% y se acerca inevitablemente a romper a la baja la barrera de los 1.000 puntos. Su nivel actual es similar al del 2022, cuando llegó a los 1.050 puntos. La capitalización del mercado actual es de 239,3 billones de pesos, muy lejos de los 370 billones de septiembre de 2018. Ante este panorama, JP Morgan vaticinó que la PBC se convertirá en un mercado de frontera, término con el que se denominan los mercados de valores más pequeños y menos accesibles de los países en desarrollo. Para JP Morgan, Colombia presenta un escenario macroeconómico poco atractivo y un panorama político incierto. Por los lados de las exportaciones, la situación es igual o aún más crítica. En julio de 2023, la caída en este segmento fue del 30,8%. En el año corrido, han caído 16,4% con una facturación de 28.683,2 millones de dólares, en comparación con los 34.325,3 millones de dólares de igual laxo del año 2022. Otro en los sectores económicos que refleja que el decrecimiento va en serio y a ritmo acelerado es construcción. Según el DANE, en su informe del 15 de septiembre de 2023, en junio de este año se licenciaron para la construcción 1.354.532 metros cuadrados, un 65,7% por debajo de las cifras de 2022, periodo en el que se otorgaron licencias para construir 2.590.633 metros cuadrados. Respecto de la construcción con destinos no habitacionales, se aprobaron 353.846 metros cuadrados, lo que implica una reducción de 194.753 metros cuadrados en comparación con junio de 2022. La Cámara Colombiana de la Construcción Camacol ya había advertido, cuando evidenciaron que en junio anterior las licencias de construcción cayaron más del 48%. Lo que más llama la atención de esta grave crisis tiene que ver con el escandaloso decrecimiento de los números de las licencias para la construcción de vivienda e interés social vis, que pasaron de 1.740.350 en julio de 2022 a 252.296 en el mismo mes de este año. Igual de efecto, se ha registrado la aprobación de licencias de construcción de viviendas no vis, que en 2022 llegaron a 1.656.216, mientras que en julio de 2023 apenas eran 748.390. Ahora bien, si se revisa, la estrategia del gobierno petro, lo escrito no es más que el resultado lógico de la improvisación, de un pésimo entendimiento de la economía de mercado y del discurso antiempresa que los ha caracterizado. Desde el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno petro tiene como eje de la política económica la denominada economía popular, que aunque no se haya definido debidamente, parece no ser más que los micronegocios. El problema que amenaza conocer aún más crítico el panorama actual es que el crecimiento económico estructural solo es posible cuando mejoramos la competitividad y articulamos como sistema las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. No desepumente la formalización, la generación de empleo y la movilidad ascendente de estas. Sin embargo, este parece no ser el propósito de estrategia petro que, por el contrario, trunca el avance con la generación de inseguridad física y jurídica, con reformas como la laboral, que dificulta la formalización y generación de nuevos empleos por la rigidez y los sobrecostos que generan, con una política minero-energética que produce riesgo fiscal, deterioro social y afecta la seguridad energética del país, con un debilitamiento en la capacidad de respuesta estatal, con la baja capacidad técnica de ejecución y el dogmatismo. A mala hora parece que lo es de crecimiento en la apuesta del gobierno del cambio en reverso.